Derrama de tu vino Señor, derrama de tu gloria en mí, la Dios se alabará, hoy se glorificará. Derrama de tu vino Señor, derrama de tu gloria en mí, la Dios se alabará, hoy se glorificará. Agarra de la mano su hermana y dígale. Hoy se, hoy se, hoy se glorificará. Hoy se, hoy se, hoy se, hoy se glorificará. A ver, para allá, para allá, para allá, a ver. Todo tu ser, todo tu ser, todo mi ser te glorificará. Todo tu ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará. Todo tu ser, todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser. ¡Anda! ¡Anda! Derrama de tu vino Señor, derrama de tu gloria en mí, la Dios se alabará, hoy se glorificará. Derrama de tu gloria en mí, la Dios se alabará, hoy se glorificará. A ver. Todo tu ser, todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará. Vamos. Todo tu ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará. ¡Profetizalo! Todo tu ser, todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará. Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará. ¡A todos mis éxitos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡A todos reunidos! ¡Cantaremos al Señor! ¡Danzas de alegría y cantos de amor! ¡Juntos cerramos la venida del Señor! ¡Danzas de alegría y cantos de amor! ¡Aleluya! 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 ¡Danzas de alegría y cantos de alegría! ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que reina? ¡A su nombre! 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 Gracias sea a ti por todo lo que haces en nuestra vida Toda la gloria y honra sea para ti Si señor ¡Venido que yo! Ven amado, 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 ven amado